¿Qué? ¿Y ahora qué le pasa? Que quiero cobrar la pensión de la otra pierna. ¿Cómo la pensión de la otra pierna? Yo le explico a usted muy rápidamente lo que ocurre aquí. La pierna izquierda luchó en el bando republicano y la derecha en el nacional. Entonces... ¿O acaso porque sea el otro bando no tiene derecho a cobrar? No, 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 claro, claro, si he visto así, desde luego no hay discriminación ninguna. Ahí está, sellando. Vamos a sellarle ahora mismo otra pensión de 400 euros para la pierna derecha. Cacha, cacha tiene usted. Pero bueno, además, fíjate tú, 400 euros por mes. Cuatro. Cuatrocientos. Me voy ahora mismo a mi casa a celebrarlo. Con una gaseosa de sobre. Claro, claro. Es que de la pierna izquierda cogea de un bando, de la derecha de otro bando y en el centro el anarquismo.